Exclusivo Latin Tropic Recordarle la historia de aquella cruz del bandido Catalino se llamaba Domingo su apelativo Mato a Esperanza Corrales por consejo de un amigo Estaba Irene Corrales recargada en su ventana Josefina fue avisarle Que habían matado a su hermana Irene dijo a su hermana Catalino te ha matado Pero antes que te sepultes Su crimen habrá pagado Cuando Irene fue a buscarlo Él venía de pedenillo Entre piedras y nopales Ahí quedó bien pendido Fortuna cruz de huicalle Y el peor lo tiró al olvido Por eso yo le recuerdo Como la cruz del bandido Había Subtitulado